Yo, me dices que, soy un canzano, va, no me quiere tu mamá, tu papá me ha dicho que, solo soy un psicólogo, yo no sé que voy a servir, digo, más que no me creas, porque yo solo ti te quiero, ay, en la playa yo te espero. Ay, en la playa yo te espero. Ay, en la playa yo te espero. Porque no me creas, porque yo solo ti te quiero, pero a la salida yo te espero. Ay, en la playa yo te espero. Ay, en la playa yo te espero. Ay, en la playa yo te espero.